Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las novedades en el Real Madrid porque hay cosas bastante interesantes. Venga, empezamos. Bueno, pues lo primero es el interés del Real Madrid en Rabiot. Sí, sí, Rabiot, esa telenovela que hubo este verano, de que si Rabiot al Barcelona, que si no, que si sí. Pues finalmente parece ser que el Madrid se ha interesado en el jugador francés del PSG, después de también de los intereses en Thiago, en Pjanic, etc. Pues bien, el Real Madrid supuestamente ha preguntado por la situación de Rabiot, que hay que recordar que acaba contrato el año que viene. Por lo cual, prácticamente, si Rabiot no quiere renovar el PSG, debería venderlo este año si quiere sacar un poco de dinerico por él. Si no, pues va a ser muy difícil. Por lo cual, el Madrid, que parece ser que anda buscando un centrocampista, se ha interesado en Rabiot. Así que, vamos a ver, pero yo sinceramente no lo descarto, y más porque el PSG y el Real Madrid tienen muy buena relación. Y creo que sería un golpe bastante duro para el Barcelona, después de que sea interesado por él muchísimo. Sería un golpe, tanto del Madrid como del PSG al Barcelona, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, pero Rabiot interesa al Real Madrid. Y yo sinceramente creo que no le pega mucho para el Madrid, sinceramente. Creo que no le hace falta ahora mismo. Pero bueno, sinceramente creo que sería un fichaje bastante bueno, porque a mí Rabiot me encanta, me parece un jugadorazo. Pero vamos a ver qué pasa, pero las últimas informaciones es que el Real Madrid ha preguntado por Rabiot. Así que, parece ser que Rabiot sigue siendo el nombre del verano. Bien, pues pasamos al lateral izquierdo, porque después de la marcha de Teo Hernández se busca un lateral izquierdo. Y el elegido parece ser que es Marcos Salón, solo jugador del Chelsea. Para mí, un jugadorazo. Un lateral izquierdo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y parece ser que el Real Madrid ha puesto los ojos en él y lo quieren fichar sí o sí. Y sinceramente creo que sería un fichajazo. Me encanta este jugador, me parece un jugador muy completo, muy infravalorado. Y creo que sinceramente sería un gran refuerzo para el Real Madrid. Así que vamos a ver qué pasa. Pero para mí, Marcos Salón, eso sería un fichaje muy top para el Real Madrid, para el lateral izquierdo. Así que lo dicho, vamos a ver qué pasa, si ese fichaje se hace o no se hace. Es muy difícil que el Chelsea lo deje escapar. Pero una buena oferta yo creo que la pueden aceptar muy fácil. Y por último vamos con el tema del delantero centro. Porque después de la Supercopa de Europa, de la derrota, etc. Ya sabéis que hay muchos rumores, hay muchas cosas, hay muchas críticas. Y la gente lo que más pide es un delantero centro puro, ¿no? Pues bien, porque parece ser que Benzema no convence como delantero centro. Porque no lo es, yo creo que es más un 10, un media punta. Y es tan mayoral que el pobre creo que es bueno. Pero meterle la responsabilidad de ser el 9 del Madrid creo que es bastante grande. Así que vamos a ver. Y suenan muchos nombres como Icardi, Timo Werner, etc. Y el último, que parece ser que es el elegido y el favorito de Julen Lopetegui, es Rodrigo. El jugador del Valencia es ahora mismo el favorito para ser el delantero centro del Ramariz. Pero hay un problema y es el precio. Florentino Pérez dicen que solo se quiere gastar 50 millones de euros en un delantero. Por lo cual Icardi, por ejemplo, descartado. Porque Icardi creo que vale 110 millones, que es su cláusula. Y Rodrigo vale 80, así que vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver si Rodrigo llega al Real Madrid o no. Sinceramente, Rodrigo me parece buen jugador. Me parece que es un buen jugador. Creo que ha hecho muy bien las cosas, sobre todo esta temporada pasada. Pero creo que no es jugador para el Madrid, sinceramente. Ojalá me cae la boca, ojalá marque 50.000 goles. Y ojalá lo haga muy bien si finalmente ficha por el Madrid. Pero sinceramente creo que Rodrigo no tiene nivel suficiente como para ser el 9 del Real Madrid. Así que vamos a ver qué pasa. Pero Rodrigo ahora mismo sería el favorito, por lo menos, del entrenador. Otra cosa es que Florentino Pérez diga. Pues yo quiero a Icardi y 110 millones. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que el Madrid se tiene que reforzar sí o sí en la delantera. Y parece ser que el elegido sería Rodrigo. Y hasta aquí las novedades del día de hoy en el Real Madrid. No hay muchas más. De momento parece ser que Modric se queda, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se busca un central donde suena Manolas, por cierto. Suena Manolas, el que metió el gol al Barcelona y nos eliminó. Sí, suena el Barcelona y nos eliminó Manolas. Y si ficha por el Real Madrid, la verdad sería muy épico. Yo lo admito. Si Manolas ficha por el Real Madrid, sería muy épico. Sería un golpe bastante simpático. Y además que es un buen jugador. Ojo, es un muy buen central, es un muy buen defensa. Así que lo he dicho. Hasta aquí las novedades del día de hoy. Y dejad en los comentarios qué os parece todo esto. ¿Os gusta Rodrigo como 9 del Madrid? ¿Os gusta Rabiot como posible refuerzo? Dejadme en los comentarios qué opináis de todos estos rumores, de estos posibles fichajes. Y por supuesto, suscribiros en el canal para que el canal siga creciendo. Dejadme un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!